después de esta partida a ver si la perdemos un par de pelotas a lo que estoy a un frío con las peleas de frío aún y lo hace un buen tiempo cuando con droga como debe ser en el mundo con nada para la armadura los bloques y la espada no 18 para sólo la espada aquí ya tenemos una protección simple nunca viene mal y un par de bloques también que necesita un poco ya con esto y un poco de comida quizás los filetes no más están pegando están pegando por ahí creo que están viniendo por la izquierda no voy a esperar a que platanito se arme un poquito quizás voy a sacar esto también me da frente y todo no está sacando nada están peleando de una ya el 3 2 7 8 9 10 30 dice un box pvp es una zona para mejorar armadura y armas y hay que ir volando a cada mina o sea el litros creo que no conozco esa modalidad nunca había escuchado de eso se fue platanito de verdad está haciendo una segunda creo que el tiempo nos dejó sin coordinación voy a subir un poquito este señor me está viendo pero no hay nada que se pueda hacer quiere subir y yo quiero que bajes vengas vengas eso ni siquiera esta era tu isla estaba carroñando lo que estaba acá vamos a mejorar todo que soy así bueno al uso ayudo hasta los que están muertos acá no hay nada hola buenas perfecto mejoramos todo ya no vengan quizás no yo acá mejor esto para que el platanito pueda sacar cosas también lo único que pido es una un pico y quizás un par de bloques más tengo un pico tengo que estar ojeando siempre por allá y un par de bloques más de hecho que hay un par ok con esto vamos directo a ver escaneamos a platanito escaneámoslo por completo cubierto de una cáscara súper resistente pasamos por aquí espera déjeme perfecto ok ok uno se va ese está desprevenido no se le espera le van a venir los goles por todos lados que no cubra señores y le voy a cubrir mira perfecto ya el amiguito vino por aquí no déjeme darle su respectivo buenos días no lo veo morado eres tú te va a dar un quiebre increíble quiebre de piernas voy a mejorar estas cosas porque a esta velocidad no vamos a llegar a nada el morado quiere revancha quiere reprochaje da tres pasos para atrás señor que no tiene mamita perfecto sí tenía al parecer el amarillo sigue acá vamos a darle sus buenos días también no ya me están viendo por estas miradas imperios han caído por estas miradas imperios han caído guerras se han hecho inmunos se han eliminado vengo armado con totem quien quiera pasar va a tener que matarme dos veces sobre mis cadáveres señor usted va a pasar sobre mis cadáveres perfecto lo que tenemos a estos dos contrarazos los tipos no van a salir de su base a no ser que yo se los permita la salvaje coleguita como debe ser lo invita a carlos tiene controlados quieren pasar tengo un látigo de hecho de piedra y jesús fue torturado está fuerte de esta forma venga yo te voy a crucificar pero primero te voy a poner los clavos dos veces seguidas este tipo va a ser su puente peor que el de londres va a ser señor por favor yo sé que quiere tirarme con los puños señor le entiendo si el vacío sé que le tiene trauma a los vacíos ok va a tener problemas serios que el psiquiatra no va a poder resolver usted tiene ah tengo huevo toma sí señor todo lo que usted quiera toma toma ¿dónde está Platanito? ¿qué soy? verde Platanito está por algún lado ok voy a ir al centro bueno a la isla central para poder comprar un poco de comida casi me caigo ok están tomando ventajas de que no estoy en el centro pero lo que no saben es que acá debita de mide 3 metros la espada se muerda está objecado conmigo este morado ya tiene un problema muy serio lo dejé traumado lo que no se espera es que tenga la mejor espada del lugar voy con el pico en la mano para que piense que es una espada o algo así no menos mal tengo reflejos menos mal tengo reflejos es el camper menos mal tengo reflejos aún todavía no estoy del todo oxidado que no va a dejar que salga de esta isla puedo hacer esto pero es muy feo no el morado se llevó los diamantes porque este amarillito no me deja más no no fue a su isla tengo tiempo aún está valencioso que me deje tranquilo señor te va a ser el primero a que vaya a matar señor no se preocupe no va a ser el morado y el morado ya está armándose report mínimo como que bus como déjenme leer esto y mejor será muy yo nunca me muero el morado es solo uno y no tiene arco platanito esa espada no 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 es espalita esa espalita esa espalita y ya la estoy viendo tengo armadura de cuero creo pero no significa que sea mala al menos no para mí necesito 20 diamantes más el morado no va a tener que pasar si el morado pasa es este puente no hay forma de que yo no pueda matar el vacío lo único que lo puede matar por mí y usted no va a pasar señor como hace su manzana si quiere pero mientras no pase ese puente mientras no pase ese puente no va a estar bien yo también quiero ir para arriba señor pero lancen bien sus flechas por favor como a mí si me dieron dos veces perfecto 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 y generalmente nos acaban de regalar la partida perfecto que el link que el link hola hola qué tal están platanito está bien platanito es pro solamente tuvo un desliz en su vida de gamer que vas a volver a retres gol necesito dos diamantes más con esto tengo una armadura completa de diamante y hacer el terror del lugar pero puedo mejorar mejorado voy a poner acá un par de bloques porque es lo que me espera y acá también pico este y puedo caminar no me van a tirar aunque me tienen flechas aunque aquí sí me pueden lanzar esta me compro la armadura completa y aquí pasito por paso paso por paso fácil de ganar creo que el platanito les voy a matar al morado todo el descuento de la tier 2 ha sido reducido el 2 pero me gusta morado ese morado no va a llegar a su base así se los cuento los dios se los cuento se los comentó se los narro va a matarnos va a faltar no está loco ese morado está loco el morado necesito que le des un empujón pequeño bueno tiene la que no va a llegar el aje está en su contra señor va a aparecer por acá intentando romper no se le cayó la señal ya tengo esto para ti toma 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 esto es lo que me sabrá disculpa aún tenemos a dos que matar yo con un pico bueno y una ender pearl estaría feliz o sea que aún me faltan unos 40 o 50 diamantes por adelante para hacerme inmortal pero ya no es mucho pero para todo el máximo 2 dame dos más 9 y luego toma todo bueno 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 falta coordinación nivel 3 esto está perfecto los amarillos van a estar campeando toda su vida perfecto esto está nivel 3 no hay ningún generador de diamante más en el juego creo no sé que sea en nuestra isla pero este es mucho camino que dar ok estamos bien estamos contentos se puede subir al árbol habrá algo por allá habrá algo por acá solamente un caminito hacia la cima o no creo que es solamente una forma de escapar no casi me mato bueno estamos bien me sale un poco pero los de amarillo no creo no si los amarillos si los amarillos tienen un arco significa que ellos tienen diamantes mira nada más estoy pensando espérenme un segundo estoy pensando hay pociones de invisibilidad porque una de esas podría tomármela lanzar una enderpearl lanzarlo a él como hacen esas torres también a ver déjenme tomar cositas 31 estoy cerca 40 mucho más cerca si tiene algo para mí nada 52 con esta tengo mucho y voy a ver si aún hay una poción ahí debe haber una poción está viniendo el señor como como que va no lo creo seré uno contra dos si uno contra dos puede que sea muy épico la verdad a ver el señor ya sé que debe tener una fortaleza increíble así que un pico de neerite de ley si verdadero se fue F4 voy a ver si hay pociones si hay pociones puedo calcular perfectamente cuanto necesito de cualquier cosa esto puede empujar elitras para que derche permite puede ser puede ser útil dinamita dinamita puede pero no sé si a mí también me da daño puede ser un arma de doble filo puede ser un arma de doble filo pero muy divertida este amarillo está muerto no sabe Rita este que tiene el arco en especial lo que está muertísimo muertísimo este que tiene el arco van a romper huevo bueno mientras ellos no me ven pero ellos no me ven haré como que hoy qué pena me mataron luego te vas a morir intentando matarme y luego se esconde tiro 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 hasta la vista baby ahora ellos tienen un arco eso es lo que me preocupa a volar discúlpame señor pensaba que era un vacío eran bloques de piedra a mí no me va a faltar ni que y no conoces para uy la manzana nunca se la tomó boing ooo oh ooh Gracias.